Si nos dejan, nos vamos a creer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Y otra podemos ser, el nuevo amanecer, el nuevo día. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo, podemos ser felices en toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo, cerca de su amor. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo, cerca de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Y otra podemos ser, el nuevo amanecer, el nuevo amanecer. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. y no 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 y no 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 Te ayudo a vos, si nos dejas de todo lo de paz, no solerás. Si nos dejas de todo lo de paz, no solerás. Te viste por la tiempo a vos, te viste por la tiempo a vos. ¡Gracias! ¡Gracias!